hola mi gente hermosa dios les bendice mi nombre es nancy alvarado soy mexicana bueno originaria de ciudad mante tamaulipas y bueno actualmente vivo en puerto arturo texas y bueno es un placer para mí estar aquí con ustedes saludándoles a través de esa cámara bueno yo acabo de iniciar hace algunos meses mi negocio de nancy's fashion artesanía 100% mexicana de verdad amo 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 todo lo mexicano verdad claro que sí ya todos también ustedes la verdad pues hoy te he tenido el privilegio claro de parte de dios de hacer locución con programas cristianos un privilegio la verdad y bueno pues estoy en este reto porque sin retos no hay aprendizaje así que yo vine a aprender yo vine a aprender más sobre lo que es la comunicación gracias a van y el lindo por este esta oportunidad que nos da a muchísimas mujeres porque las mujeres si podemos si podemos claro que si nosotros somos fuertes y bueno con la ayuda de dios todo podemos y y y y y y y y y